¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Perciferiando con Menany Baby para acostado allá. La costumbre empezamos ya, ¿ves? Vamos a reaccionar a Marc M.P.I. Jr. H. ¡Ella! ¡Uf! Esto se escucha buenazo, así que invitarlos a que vayan a escuchar suerte. Vamos a ver. Marc M.P. ¡Qué film romántico que ha chorado! Con Junior H. ¡Uf! ¡Qué duro! Ahí está, Marc M.P. El de Marc M.P. canta muy bonito. Creo que tiene una voz muy melódica, ¿no? Sí, romántico. Sí, romántico. Ah, está Nataniel y Mirai Jr. juntos. ¡Qué loco! ¿Quién está? Nataniel en un concierto de Marc M.P. cantando las canciones de Marc M.P. Y una también esta que le dice, dale el micro, dale el micro, para Junior. ¡Sí! ¡Sí! Oye, pero obviamente Junior no mete a cabrón, pero Marc M.P. es más cabrón melódicamente. Pero la diferencia es que Marquez me pese un grupo Y creo que Junior es solo Junior H es solo, claro Un poquito Oye, que bien cantar Debería cantar, también Nathaniel debería meterla ahí Pero se chupó creo Se la di a Junior, no más Se la di a falta Salud Dímelo compa Compa Persi y Fer, ya saben A mi cuando me saluda y si eres de México Me tienes que decir compa Persi Me dices Persi, te elimino Me imagino que esta canción debe ser conocida Porque también Junior se la sabía cuando la cantó Claro Yo me imagino que Nathaniel debe ser Y Junior ellos que han estado en hecho humilde Deben ser súper conocidos en México también Claro Oye, estuvo bueno Bueno, comentenme en los comentarios Por favor ponganme si ahí De este concierto hay alguna participación más de Junior Aparte de esta canción O de Nathaniel, por favor Así que nada Espero en los comentarios que lo pongan Porque está criminal Me hubiese gustado ver este Junte en Vivo O más Juntes así en Vivo Me gustaría ver Así que recomiendo Espero que se hayan disfrutado Ya se han estado matando Seguimos en el en vivo pendientes